En este caso particular también resulta de suma importancia tener en cuenta que justamente el delegado de la Fiscalía General de la Nación, doctor Gabriel Jaimes, al correrse traslado para que se pronunciara frente a la solicitud elevada por parte de la defensa, propugnó y solicitó la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez. Con todo, no quiere olvidarse esta funcionaria que el juez de control de garantías está instituido no solo para la protección de los derechos del sindicado indiciado, sino para la protección de los derechos de todas las partes dentro de los cuales naturalmente se incorporan los de las víctimas y que de cara a esos instrumentos internacionales, al texto constitucional y a lo que puede en términos generales venderse como bloque de constitucionalidad, se cimentan sobre las bases de un acceso a la verdad, justicia y reparación. Tales derechos de las víctimas, se ha dicho, se ven conjulcados de accederse a la pretensión de la defensa. No obstante, no puede perderse de vista que la pretensión de la defensa es la libertad y que desde esa perspectiva, afirmar la vulneración de tales derechos a la verdad, justicia y reparación no puede estar ligada necesaria e inequívocamente a permitir y posibilitar la continuación de la restricción de ese derecho en forma preventiva. De otro lado, también quiere destacar esta funcionaria judicial que si existen finalidades de protección, es decir, si se estima que hay riesgos que deban ser conjurados a partir de la imposición de una medida de aseguramiento, será por esas mismas facultades constitucionales atribuidas a la Fiscalía General de la Nación, quien, el que conoce el caso, deba entonces concurrir previo agotamiento de los requisitos dispuestos en la ley a hacer solicitud de tal tenor ante los jueces de control de garantías. Por todo lo expuesto y de conformidad con estas consideraciones, la decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud elevada por parte de la defensa apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público y en ese orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez. Para ese efecto, se dispondrá que a través de la Secretaría de este despacho se libre la respectiva boleta de libertad y las comunicaciones a las autoridades competentes. De otro lado, como quiera que se prestó una caución a efecto de garantizar los compromisos que se adecuaban de la sustitución de esa medida de detención preventiva que actualmente se cumple en el domicilio del doctor Álvaro Uribe Vélez, se dispondrá también que a través del Centro de Servicios Judiciales se cumplan con las gestiones necesarias para la devolución de la misma. De esta decisión, entonces, quedan notificadas las partes en estrados y contra ella proceden los recursos de ley. Señor Cristález. Ya sin recursos. Señora representante del Ministerio Público. Conforme, señora jueza, gracias. Señor defensor. Señoría, la defensa del ciudadano Álvaro Uribe Vélez se encuentra totalmente de acuerdo con su decisión.